En estos fríos, fría mañana, pero bueno, la verdad es que estamos contentos porque hoy estamos entregando los premios de los ganadores de la última actividad, que es el Ayuntamiento Valdepeñas, para potenciar el comercio, para dar nuestra ayuda. Este comercio, este sector tan importante como es en nuestra localidad, el sector comercio, que es el premio de Valdepeñas Cargara Navidad. Han sido tres agraciados, dos mujeres y un hombre este año en esta edición. La verdad es que es una actividad que surgió principalmente para ayudar al comercio en las fechas navideñas, potenciarlo y una apuesta firme del Ayuntamiento de Valdepeñas y que es muy significativo que seguimos siendo un referente, no solo a nivel local, sino a nivel de la comarca. En los últimos años, al menos uno de los ganadores o ganadoras ha sido de fuera de nuestra localidad, con lo cual vemos, en este caso de Santa Cruz de Mudela, vemos que gente de otras localidades vecinas vienen a comprar Valdepeñas, con lo cual, porque es un lugar de referencia, con productos de calidad y, por supuesto, a buen precio. Este año hemos hecho una serie de modificaciones con respecto a años anteriores en el concurso y, por ejemplo, una de ellas que hemos contado con la colaboración de la asociación AFAD, que nos han hecho unas urnas para todos los comercios que han participado en ellas, con lo cual también la apuesta, el dinero que invertimos en este tipo de actividades se va para un fin social. También ha habido una modificación con respecto al sistema de funcionamiento de las bases, ya que en años anteriores, cuando se compraba un determinado producto en una tienda local, que estaba adherida a la promoción, se le daba una peleta para que la persona pudiese rellenar sus datos. Este año hemos querido incluir que, aparte de esa participación, se adhiera el ticket de compra para evaluar y comprobar realmente que la compra se había efectuado. Esto nos ha hecho, además, por traslado de las asociaciones de Valdepeñas Comercial, de las asociaciones de FC Val, están contentos porque, además, fue una propuesta que surgió y salió de ellos. Con lo cual, bueno, estamos, al final, remando todos en la misma dirección. Ya estamos trabajando por nuevas iniciativas, por nuevas apuestas, el sector comercio, porque, como digo, es un sector muy importante. Yo solo quería a las dos ganadoras y al ganador felicitarles porque, al final, pensamos que son muchos los participantes y, al final, la verdad es que hemos conseguido datos muy buenos, muy significativos en estas navidades, en este concurso. Pero, bueno, quien no participa no merece dos del premio, con lo cual, ellos han participado. Además, me decían que dos de los ganadores solo han tenido una compra, una participación, con lo cual, bueno, he de poner en valor que han tenido mayor suerte por esa única compra que han realizado en nuestra localidad. Yo sigo agradeciéndoles, bueno, felicitándoles por su premio y agradeciéndoles que sigan apostando por este comercio local, que, al final, es tan importante estos tercieros en nuestra localidad. Es una sorpresa porque no me lo esperaba. La verdad, no llega a verme ganador del premio y demás, mucho menos. Y, en fin, pues, muy satisfecho de tener el premio. Y, más que que te diga... ¿Qué tiene pesado mucho? Eso ya se encarga tanto mi mujer como mi hija de comprarlo. Porque yo bastante haré con ir a trabajar. ¿Pero más o menos le han dicho lo que van a comprar? Sí, más o menos, sí. Tienen ya previsto ropa, lo que es, mayormente ropa, lo que ellos tienen pensamiento de comprar. Camisas, saleco, tal, cualquier cosa de esas, lo que tienen pensamiento. No puedo decir nada más. Yo me hice la compra. 30 euros me costó un par de zapatos para una mujer que es mi compañera. Y, vamos, que me salió, que salió yo, que gané el segundo premio. Y, vamos, que yo fui muy sorprendida. Soy de aquí de Valdepeña, trabajo aquí, tengo ya 12 años aquí. Bueno, yo no puedo decir nada. Soy muy agradecida y agradezco a quien ha hecho este concurso. Vamos, que... ¿Y tiene pensado en qué va a gastar? No lo sé, ni menor idea, porque no lo sabía que viene un ticket de compra y, vamos, que estos, este año fue muy generosos los Reyes conmigo porque, bueno, la verdad que soy muy buena, que lo digo yo. Y, nada, pues ropa, más ropa. Y, vamos, para mi hijo, mi hermano, que son aquí y mi familia, que, nada, que... Muchísimas gracias. La grande imagen que yo vengo de fuera, que soy de Santa Cruz, ni me lo esperaba cuando me aviso un amigo. Digo, no puede ser, verdad, me he estado vacilando. Y leí la noticia, digo, pues es verdad. Así que, nada, muy agradecida y, nada, pues ya veremos en qué lo invertimos. Pero, la idea de dar regalos a mi familia, sobre todo. Pues, la verdad es que no, pero, bueno, sí tengo pensado ir a la tienda que me ha dado la suerte, porque, bueno, se lo agradezco muchísimo y un poco más. Las compras se pueden realizar ya, ya están empezando a elaborar su lista, les hemos facilitado la tienda, los nombres de las tiendas que se han adherido a la promoción y se les ha dado una serie de cheques. Los cheques van, son de 50 y de 100 euros que pueden gastar en cada uno de los comercios adheridos. Cualquier compra que realicen superior a esos 100 euros tendrá que abonarlo este ganador o ganadora. Con lo cual, tienen hasta ya 20 para realizar sus compras, que repartan entre todos los comercios y, bueno, que disfruten este premio que al final, como decía, los Reyes han sido generosos este año y esperemos que sean a lo largo de todo el 2018.